Amigos de Papantla, les informo que en este momento hemos tomado la determinación, junto con mis homólogos y compañeros alcaldes del Partido de la Revolución Democrática, a partir de las seis de la mañana del día lunes, bloquear accesos, carreteros a los diferentes puntos de nuestro municipio. Esto lo harán todos los alcaldes, con el fin de que sean escuchadas nuestras peticiones, porque realmente hemos sido objetos de una burla por parte del gobierno del Estado. El día de hoy, a la una de la tarde, se había pactado una reunión entre los líderes de nuestros partidos, el PRD y del PAN, y por supuesto, un representante de los alcaldes, con el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrin, y con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, donde nuevamente nos han dejado plantados, ni siquiera la atención no hubo por parte de ellos, para poder entablar un diálogo. Es por eso que se tomó la determinación de cerrar las carreteras. Vamos a intensificar nuestra presión para que seamos escuchados, y por supuesto, que nos sea devuelto el recurso que nos corresponde a los municipios. No podemos seguir corriendo más el riesgo de quedarnos sin servicios, de quedarnos sin nómina los trabajadores de los ayuntamientos, sin quedarnos sin seguridad pública, sin recolección de basura. Por eso, apelo a su comprensión, amigas y amigos de Papantla, para que apoyen este movimiento, para que comprendan que va a haber molestias, pero que es necesario, porque no podemos seguir permitiendo ser objetos de una burla total, de ese silencio que se percibe de parte del gobierno del estado, por no querer pagarnos lo que nos corresponde, lo que ellos se llevaron, y que realmente es de los ciudadanos. Por eso, es este movimiento, es un acuerdo que se llegó. Hoy apelamos, de veras, pedimos una disculpa por las molestias y apelamos a su comprensión. Los invitamos a que se unan a esta lucha. Esta lucha es por el pueblo, esta lucha es por las necesidades que tienen los ciudadanos, y esta lucha es para todos los ciudadanos del municipio de Papantla. Amigas y amigos, les estaré informando por este medio también, cómo van los avances. Esperemos, la verdad, que el gobierno recapacite, y que esto, de hoy a mañana, se pueda, se pueda destrabar, porque si no, amigos, les comunico que aún, con toda la pena, estaremos a las seis de la mañana de lunes, bloqueando carreteras, puentes en todo el estado, para que el gobierno sepa que todo el estado está unido, está consciente, y está muy enojado por la situación que impera en este desvío de recursos.